¡Hola! ¡Vamos! A... al turrón directamente, efectivamente. El último día hicimos el tercer mundo de forma completamente legal. Y no quiero oírle nada que diga lo contrario. Todas las estrellas fueran conseguidas completamente legalmente. Y definitivamente no me salté ninguna gorra. Así que... Hoy vamos a hacer el cuarto mundo, que creo que es este. Y... Como no sé muy bien cuál va a ser el orden de las estrellas. Y eventualmente vamos a entrar a la estrella secreta que descubrimos el otro día. Voy a hacer la estrella secreta la primera. Y así nos la quitamos. Así simplemente... Porras, exploramos el mundo normal. Da igual, luego consigo la estrella secreta. Hay que entrar por la dada de arriba. Escalemos al punto más alto, como es absolutamente la ley en este tipo de juegos, veas en Mario. Primera estrella sube al punto más alto. Pero la estrella secreta es esa que está ahí en cerra. Y no sé cuándo me la van a pedir. Sube al palo más largo, me han dicho realmente. Sí, sube al palo más largo. Pero... Esto va a ser... Bastante de agua. Y espero que no sea como el resto de mundos, que cada vez que vea algo de agua me dicen... Ah, consigue la gorra de invisibilidad. Sigo sin tenerla. Esperemos que por lo menos, si no en este mundo, a lo mejor en el siguiente nos dejen ya de bloquear alguna gorra. ¿Se me sigue haciendo raro tener que hablar con bombas normales en lugar de con bombas azules y o rosas? ¡Ey! No me confundas con otros... Con los otros... Hothead. Sería como testarudo, pero en este caso que se revientan. No, soy la clase de tipo que se explota. Soy Bob. Y tú eres encantado de conocerte, Mario. He venido aquí... Para... Observar... A los Chukya Chukin. Estos son los tipos del Super Mario Sunshine que te lanzaban. No los hemos visto aún técnicamente, no los conocemos. Esto es Mario 64, pero... Mira. Ah, la competición de lanzamiento, vamos, de los tipos estos que te lanzaban. Unos aldeanos del Super Mario Sunshine que ya veremos. Eventualmente puede. Pero se ha pospuesto, así que tendré que quedarme aquí hasta la semana que viene. Ya que estás explorando este sitio, te daré una pista. He oído que los Chukyas han escondido la gorra de metal por aquí. Eh... Guay. El... El... El activador de la gorra de metal está por aquí. Probablemente utilizaron un... Un... Ay, perdonad. Eh... El bajo y el ruido. No he cerrado una ventana. Me vais a perdonar un segundo. Pero probablemente han escondido un interruptor... Eh... Violeta por aquí cerca de la entrada. Buena suerte para encontrarlo. Pues mira, tenemos una misión también. Pero... O a lo mejor los Chukyas son esos tipos de allí también. Porque también lanzan a la gente. No se llamaban Chukyas también. Los del Super Mario Sunshine. A lo mejor son también esos tipos violetas. Y no... Y no los que estoy pensando yo. También se dedicaban a lanzar a la gente. Un segundito, por favor. Perdonad. No se llamaban Chukyas. 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 Preferiría que no Vale No se ha visto, cámara desde lejos Pero, ¿vosotros habéis escondido Una cosa de esconder? Y ahí abajo seguro que hay que entrar Para alguna estrella Pues, conseguir estrella Punto número uno a lo mejor, pero a lo mejor Punto número uno de verdad Ahí hay un interruptor violeta Es conseguir la gorra de metal Au, bien, fantástico Y subirnos al palo más largo que es A ver, yo diría que es ese de ahí Pero es demasiado sencillo, no Ah, vale, mi objetivo está ahí Pero por otra parte mi objetivo está ahí Eh, mira Una ventana medio rota No sé por qué, creo que recordaba en este Ah, eran chuksters Los del Super Mario Sunshine Son distintos, pero se llaman parecido Es verdad, también te lanzan a sitios Esta ventana parece bastante rota A lo mejor una patada sería bueno Para terminar el trabajo Pero no un puñetazo, aparentemente A porras, ¿qué hago? Esto seguramente sea otra estrella diferente Luego vendremos para acá Tampoco es que sea muy complicado llegar Conseguimos primero la estrella Vamos a conseguir Tengo que ir a ese interruptor Vamos a explorar primero Ah, qué fresco Ups Quería haber utilizado esto para subir Vale Todos estos saltos me dan miedito Anda No sabía que si iba dando vueltas No podía agarrarme a los palos Tienes que ser tú Tú me tienes que abrir Algo No sé a dónde quieren que vaya No he visto ningún cambio Hay monedas azules ahí abajo Lo cual siempre es bueno Voy a volver más para atrás Dan bastante tiempo Y no sé si es que estoy recordando Algo de este mod Que lo he jugado originalmente O creo que tenía que volver para atrás Ah, porras Vale Esperar un segundo ¿Qué hay aquí dentro? Hay una ventana rota Es que Oh, Dios Esto era algo Pero es que creo que ese temporizador Es para aquí, ¿sabes? Mira que lo han puesto lejos Y creo que esto es porque lo estoy recordando No realmente Pues volver hasta aquí Va a ser un desafío ¿Hay algún camino más rápido? Pero creo que eso es la gorra de metal Y no me importaría tenerla Vale Espérate un momento Porque esto es más fácil Siempre puedo lanzarme Debajo Estamos justo encima del objetivo Míralo Por favor Eh, un momento Esta gorra de metal Tiene el color equivocado Oh, no Voy a morir No me quitan vida Pero voy a perderla seguramente Corre Ah, no Vale, no voy a perderla Esto está Súper cerca No sé qué música han elegido Hola, soy de metal Y por lo tanto invencible Espero que no hubiera Una moneda roja Porque aquí hay que usar Ocho monedas rojas Como en todas las gorras Del Mario 64 Pero activémosla Lo primero Ya tenemos gorras de metal Por el mundo Y ahora Ya que hemos venido Para acá De hecho No sé qué otra forma Tenemos de salir Vamos a conseguir Las seis monedas rojas Esta es la música Que han elegido Para la gorra ¿De qué es? Cuatro No la super distingo La música Creo que será Es una canción de algo Seguramente adaptada A los sonidos Al 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 soundphone Que se llama Vamos Básicamente a la fuente De sonido Utilizando los sonidos Del Mario 64 Yo creo Pero que no estoy Seguro de que es Ahora Tengo un problema Como hubiera monedas rojas Por Por aquí Esta es la única forma Que se de conseguirlas No No puede haber Monedas rojas Por aquí ¿Verdad? La cámara No me está Haciendo ningún favor ¿Dónde habría? Si yo fuera Ah Hay una moneda roja Ahí arriba Qué ciego Cuidado Yo plataformear Muy bien Saber Espérate Oh Ese fuego Va a ser complicado Aún así Me falta una ¿Verdad? Ya la encontraremos Esta música Hace acompañados En el tiempo Aparentemente La música De la gorra No se sabe Au 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 No puedo En este tipo De terreno Hacer salto lateral Sí Joder Nunca consigo llegar Está la plataforma Siempre ligeramente Alejada ¿Sabes dónde va a estar La última moneda roja? ¿Qué os apostáis? En la lava Y para eso Hay que utilizar La gorra de metal Porque soy invencible No podía ser De otra manera Ahora Calcular esto Es complicado Ya está Si no realmente La gorra de metal Aquí sería un poco Demasiado Objetiva ¿Cómo Mierda Llego Hasta ahí? Si no salto Definitivamente no Creo que necesito La gorra de metal Para tener más agarre En el suelo Este de Tierra Es raro No 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 Aún así Cuesta hacer el salto lateral Nada Era Fantasías Mías Esto era lo que tenía que hacer En el Mario 64 Normal Mario Se hace daño por lava Creo que no hay ninguna gorra de metal Au En ningún nivel de lava ¿Existe la gorra de metal en algún nivel de lava? Creo que no No se puede saber porque no Creo que no hay ninguna gorra de metal en ningún nivel de lava Es una cosa que seguramente no sufra daño por lava Pero solamente puedes saber gracias a los mods Porque originalmente no existe No recuerdo ningún nivel con lava En el Mario 64 Y con gorra de metal a la vez Así que Supongamos que no Y el mod este nos lo descubre Bienvenido Miguel Campos Pero Pero no tengo ni idea Eh Ya que estamos aquí Y ya digo Quiero hacer Au La El nivel secreto ¿Cómo llegaba yo hasta ahí? El nivel secreto no La estrella secreta primero Hagámosla Pero bueno Para ver Cuál es Oye no hay nada además aquí en esta jaula ¿No? No Fantástico La otra entrada Hecho Ah Era la última Vaya Podía haberme esperado Para hacerlas en orden Pero va Como no sabía cuál tocaba Cuál iba a ser la secreta Digo la goya Que total está aquí Vale ahora Si subamos al sitio más alto Ya tenemos gorras de metal En un nivel Que no estoy súper seguro Si realmente me va a pedir Que utilice la gorra de metal Pero oye Podemos volver a niveles anteriores No recuerdo en cuál Me pedían que usara Yo la cosa esta Oye Una tontería No puedo subir desde este palo Al otro palo ¿No? De ranke plataforme Y esas cosas Si no Esto es para una moneda roja Nada Mereció la pena Hola No me tires Por favor Monedas rojas Hasta aquí arriba Del todo De todas formas Voy a tener que volver a subir Cuando tengamos que hacer Las monedas rojas Y cien monedas Pero bueno Y a esa casa de ahí No he ido Seguro que hay algo Ya iremos El tercer nivel Pedía Gorra de metal Pero ya lo hicimos Pero bueno No tiene importancia Pero el primer Y el segundo nivel El primer El segundo nivel Me pedía Una estrella La gorra de metal El segundo nivel Perdón El primero Creo que no El segundo nivel Había que plataformear Utilizando los Los bloques Es de la gorra Pero no la gorra En sí mismo Eso es Pero el primer nivel Creo que solo me pedían Invisibilidad O sea que a lo mejor Me espero a tener Las dos gorras Para hacer esos niveles Al fin y al cabo Son una estrella O dos sueltas Por ahí Las que puedo hacer Una Creo nada más Que la que puedo hacer ahora Vale Ahora nademos Hasta la Jaula sumergida Creo que ponía Y ahí tenemos Una entrada Pero Por aquí tenemos Otra entrada A cual se referirán Yo creo que es Esta entrada De aquí Había monedas ¿No? No hace falta Que salga Tomará aire Vale Bien Una moneda Bichos eléctricos En el agua Como les gusta Oye Tranquilo No quiero problemas Por aquí abajo Hay algo Parece que no No parece muy complicado A ver que hacen Siempre están Todas las plataformas Ligeramente Fuera de mi alcance Con un salto normal A ver que Se inventan Aparte de una cámara Que me diga De verdad Donde estoy Jope No he soltado El botón Lo juro Quieren que llegue Hasta ahí Vaya Mario Quiero que hagas Ir para un lado Y luego para el otro Así para saltos laterales ¿No podré ir por arriba Como las personas normales? No No puedo ir por arriba Porque aquí No quepo Ah no Ok Creo que puedo atravesar La rejilla metálica Estoy atascado Estoy He bloqueado el juego Mario escapa Yuju Me pregunto Que pasará Si sigo gateando En esa dirección Pero En lugar de hacer eso No puedo hacer Esto No, no puedo Está lejos Aún así Tengo que experimentar Que ocurre Si sigo gateando Por ahí Cuando no tengo Espacio Para sobrevivir Au Espera 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 Vamos para allá Ok Ni siquiera me deja Seguir avanzando Por aquí Estoy Vale Vale Ahora mismo ¿Dónde estoy Arriba o abajo? Estoy arriba Porras Oye Estate quieto Pero la cámara sigue abajo Vale Esa no era la forma De hacerlo Pero había que experimentar A ver El atravesar Rejillas Metálicas Gateando Si tiene alguna Utilidad Pero me parece que no Ahí He cambiado la cámara A la cámara de Mario Y ya no sé Cómo cambiarla De nuevo Cómo he cambiado yo Ahora Vale No se ha visto La primera era de prueba Volvamos para adentro Tampoco es que sea complicado Entrar Ah Borras Otra vez Por eso habrán puesto Al tipo ese Que te puede lanzar Qué cosa más bizarra Ahora No te sueltes Estoy manteniendo el botón Lo juro Ahora La cámara En cuanto la cambio Es que esto se vuelve loco Aguantemos con esta cámara Sé lo que Dios quiera Toda la superficie Es que te puedes agarrar No, no es que haya partes Que no te puedas agarrar No sé por qué se suelta A veces Sí, es bastante ancho Cámara de Mario Cámara de Mario En distintos ángulos A lo mejor me ayuda No me está ayudando nada Ajá ¿Sabes qué? Utilicemos esta cámara Por lo menos Guau No, no utilicemos esta cámara No, a ver Imagino que la cosa Es que se suelta Cuando te sales del borde Pero la cosa es que No creo que me haya salido Del borde Esa es la gracia Utilizaremos esta cámara Si no nos cabe duda De que estamos dentro De la textura de la madera Ah, porras No, no te cambies Muéstrame esta Súper mega cámara Súper Ah Ahí sí que me he salido Pero vale La cámara no ayudaba No hagas eso La dirección va como rara A ver Lo que quiera Esto Estoy Me he salido De verdad Me haber salido De cerca Y no de lejos No lo sé La percepción De profundidad No existe en esto A ver ¿Dónde estará la intersección? ¿Hola? Ajá Espera, no No Cámara Esta es una buena cámara Que utilizar seguro La cámara está atascada Donde estaba atascado yo antes Estoy acercándome Eh Puede funcionar La mejor cámara de la historia Para hacer esto Ahora ¿Creéis que la plataforma Donde estaba la estrella Llegaba hasta el fondo De la pared O no? Yo seguiré avanzando Vamos a suponer que sí Porque no me he fijado Estamos clarísimamente aquí Menos mal Todo exactamente Como se pretendía Que había que hacerlo Es que si no Esto se me salía No sé dónde estaba el borde Utilicemos la cámara Perfecta para la situación Para verlo todo Cuando escuchas la palabra Hay palabras que nunca Tienen que ir juntas La palabra laberinto Nunca puede ir Seguida O Precedida De la palabra Submarino El laberinto Submarino No Eso son crímenes Contra la humanidad Ea ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Vale Una pregunta tonta Antes he visto aquí Una concha Esto podría ser Muy importante Para lo que tenemos Que hacer ahora Dime ¿Qué tienes? Ah Tiene una moneda roja Pero hay otra concha Por abajo Sí Otra concha de estas Por abajo Otra almeja Necesito una concha De esas para nadar rápido Que no sé si es algo Que llegamos a utilizar En el 64 Pero las podías coger E ibas más rápido Esto tiene una concha Esto es una vida No vale Quería moverme Con ligera Más velocidad Bajo el agua Hola ¿Dónde estoy? Ah claro El laberinto encima Es tridimensional ¿Por qué no? Vamos para abajo Ah sí Bien La cosa mejora ¿Dónde hay monedas? Por aquí A la primera Fácil y sencillo Y para toda la familia No se esperaban Que supiera Que podía utilizar La tercera dimensión En mi submarino En el laberinto submarino Ahora Como hay una moneda roja Ahí abajo Vamos a tener un problema Colarnos en el Colarnos en el edificio Bien No me puedo creer Que haya hecho El laberinto tan fácil A la primera Sin querer Pero vamos a colarnos En el edificio Ahora sí No me acordaba Del laberinto Ha sido completamente De folla Si te lo digo Hola Buenas No sé para qué Me he colado aquí Esperaba Una estrella Esta ventana No es la misma Ventana Ah Entiendo Fácil El problema Va a ser ahora Conseguir las monedas Por Dios Que no haya una moneda Roja Ahí abajo Las monedas rojas De los chukyas Estos Aparte Cien monedas Es la ley Hacer la Estrella de las cien monedas Junto con la de las Monedas rojas Yo no hago las leyes Solamente las cumplo Dame monedas No merece la pena Para dos monedas Se han hundido al fondo Ah Aunque no es exactamente Para lo que quería La concha No la quería para surfear La quería para nadar Bajo el agua Pero bueno También lo aprecio Esto de aquí No hemos llegado a venir Seguro que hay cosas Esas monedas Se han perdido En el abismo Para nunca volver A ser recuperadas Oye una cosa Las físicas De la Tortuga esta Podían hacer lo que querían Véase también subir Super cuestas Siempre que no pillaras Un mal ángulo Aquí no hay nada Vale Tenía que intentarlo Esta música es nueva Por cierto Ah No puedo romper Bloques tampoco Bueno No pasa ni media Creo que esto es un minijuego Para hacer una vida extra Tampoco nos hace súper falta A los chukyas Ahora que lo pienso También les puedo lanzar yo Y me dan Moneditas Pero bueno Tiempo al tiempo No puedo hacerlo Obviamente Montan monopatín Me voy del mapa Casi llego Sabía yo que se iba a romper Bueno vale Si llego a los tejados Oye podría haber hecho Tony Hawk Por ahí arriba Había que intentarlo ¿No? Bueno Hablemos de monedas ¿Cuántas tiene usted aquí? Tres Nah Seguro que hay monedas De sobra Vimos antes Que había cinco monedas O sea Monedas de cinco Por alguna parte Pero he olvidado Donde Por el edificio Donde te cuelas Por la ventana Tal vez Antes de eso Antes de eso Se puede subir aquí Pero no sé si tendré que ir Desde el tejado Hacia abajo En lugar de Desde aquí Hacia arriba Dejémoslo Vámonos Moneda roja Allá arriba También Por cierto Ah este edificio Es al que no he venido ¿No? Me perdí el interés Nada más hablar Con la bomba esta A ver que hay Por ahí dentro Pensaba que habría Alguna moneda roja Demasiado inclinado Demasiado inclinado El interruptor De las sociales Está localizado A ver Sabemos que existe Pero he olvidado Ya donde estaba Espero que no sea Un problema Ahora lo En cuanto lo encontremos De todas formas Estará hecho el desafío O sea que No pasa ni media Por ahora Busquemos las rojas Y por aquí Por el agua Yo juraría Que he visto antes Otra más Percepción de profundidad ¿Cómo funciona? Gracias Ah sí Estaba dentro De una almeja Ya que estoy Un segundo 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 Uf Vale Hay monedas ahí dentro Pero no parece que hay una moneda roja ¿Verdad? Porque no pienso entrar Pero hombre Estas monedas que están aquí Las voy a coger No por nada Espero no tener que entrar al laberinto Como tenemos que entrar al laberinto Para la número 100 Se complica la cosa He pasado literalmente El mínimo tiempo posible Dentro de ese laberinto Y no quiero volver Las Nada más que por el nombre Ah Ya la cosa pinta regular Hola ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Ves los símbolos de vida extra En los pilares? Mantente encima de los cuatro Y ganarás un premio Bueno Si puedes atraparlo Es una Vida extra Pero de esas que salen un poco huyendo Bueno Es gratis Es gratis siempre que Mario Sepa girar En la dirección indicada No ha salido huyendo Guay Lo hice mamá Tres monedas Ay Se me olvidó coger la moneda roja de ahí Deberíamos hacerlo Y a los Chukjats Yo creo que les voy a tener que lanzar a ellos En lugar de que ellos me lancen a mí Creo que es una cosa que definitivamente Se puede hacer ¿No? Ven a por mí un momento Nunca supe que os llamabais Chukjats ¿Qué cosas? Guay Seguramente lo ponen los títulos de créditos del juego ahí Como en el... Al final Pero nunca me fijé Vale 69 monedas Nice Pero pocas rojitas Ah Tú otra vez Puedo volverte a coger Tentador Sí ¿Por qué no? Tengo que volver a intentarlo Ay Dios Vale Una pared invisible Mi viejo archienemigo Quería intentar subir al tejado Vayamos Como las personas normales Haciendo saltos largos Efectivamente Ahí hay cuatro monedas No creo que nos hagan falta Pero esta sí me hace falta Para no dar dos viajes Usted primero Deme monedas El marzo 64 No llegó a nombrar a los enemigos en los créditos Ah Oh no Él es real Él es real 2-4-0-1 O algo así era ¿No? No puedo leerlo Es la tumba De Luigi Luigi nunca fue real Aunque podría literalmente cambiar a él ahora mismo Pero bueno Eso era lo que había en el jardín de Peach En el marzo 64 Y la gente intentando leer la textura de super mega baja resolución Dijo que ponía ahí que él es real Luigi es real Y ahí salieron los rumores de o no Si das tres vueltas a la fuente Y haces una culetada Cuando tienes no sé cuántas estrellas Puedes jugar con Luigi Pero bueno Monedas casi conseguidas Me falta la del palitroncho este largo Y una más Y eso es un problema Cómo desbloquear a Usaid En el Clusting Racing Sí Todos los rumores Ah no Espérate Creo que sé dónde están todas las monedas rojas La última está por ahí arriba Vale Fácil Sencillo Y para toda la familia No sé de qué nos preocupábamos El laberinto no hay que volver Gracias a Dios Los buenos rumores de patio de colegio Sí Vamos Aunque a mí con que en el patio de colegio Me dijeran Cómo Derrotar a la primera Al bobo Un gigante ya me valía ¿Sabes? Me cago en todo No No me cabía en la cabeza Lo de no tener que tirar Por el barranco Y eso resultó ser real Así que Luigi Podría haber sido real también Hola ¿Vas a pegarme o te voy a pegar yo a ti? Menos mal Porque si no Me hubieras tirado ahí abajo Y no me hubiera hecho mucha gracia Y si Ah no Mira La última moneda roja está aquí Fantástico Buenos días caballero No quiero problemas Se ha acabado la música Cuando he conseguido la moneda de 100 La estrella de 100 monedas Lo hemos roto Pues creo que este mundo está completado Eso no es agua Au Arreglao Pues eso es todo Eso es todo Incluso tenemos la gorra de metal Eso es todo amigos Pero sabes que Que hagamos el Mario rapidito Ah no Esta es la puerta Me falta una estrella No sé contar Un segundo Ponía nivel número 4 No ponía estrella número 4 Vale perdón Si que están todas hechas Nada No he dicho nada Vámonos Lo dejaremos aquí Aunque hoy haya sido Extremadísimamente rápido Pero mira Luego completaremos el mundo este Dejadme Vamos a golismear Como es el nivel número 5 Oh no Parte buena Creo que en este nivel Desbloqueas la Esto Parte mala Y para que necesito En el mapa del mundo Una gorra de invisibilidad Que demonios Hay algo secreto Por aquí también Y creo que tiene que ver Con entrar por las caras De los fantasmas O algo así No me acuerdo Super bien Porque al cuadro Puedo entrar de forma normal Vale no Este nivel Este nivel El plataformeo Va a ser dificilillo Va a ser dificilillo Mira todas esas plataformas Ahí en zonas precarias Al lado del muro del castillo Por ejemplo Y esos bus Que van a estar en medio De los sitios Ufff Puede o puede Que nos muramos Alguna vez Y tendremos Que ir Mira Mira ese Mira esa caja Ahí encima ¿Sabes? Eso Eso creo que era La estrella secreta O algo así Es El plataformeo En esta partida Va a ser todo muy precario Volvemos a tener Barranco por todas partes Después Después de dos niveles Que ha sido como Oh Dios mío Suelo Sobre el cual posarse Porque hay un Goomba Ahí abajo ¿Hola? Eso no lo recuerdo Hay un plano Ahí en el que se puede estar Dios no recuerdo eso A lo mejor A lo mejor Lo dejaron en el editor Ahí se les olvidó ¿Sabes? Que había un Goomba En una plataforma invisible O algo así Ahí abajo Parece puesto Mal sin querer Pero bueno Lo dejamos aquí El próximo día Ya haremos Ya haremos este nivel Este nivel tardará más Que el nivel de hoy Seguro Y mira Y todo gracias a haber hecho El laberinto rápido Nadie sabe cómo Pero es que hoy Tenemos Ace Attorney Y eso tarda mucho Así que venga Cambiemos de juego rápidamente Se acabó por hoy Adiós